buenas tardes hoy vamos a seguir trabajando estoy trabajando el grinch que les he mandado en el cono miren este es el cuerpo lo cosen punto festón y me dejan a la mitad acá arriba todo lo van a coser los bracitos aquí las manitos me dejan abierto abierto y aquí me dejan abiertos y luego cierran todo qué distancia la mitad de este cueñito de también ese mandado que es verde porque esto va a entrar acá adentro así entonces ustedes toman la mitad y lo colocan ahí así ya entonces por eso me dejan abierto esta parte de acá qué distancia la mitad y colocan esta parte que entre esta parte o sea así de esta forma así debe de quedar ya entonces si ustedes quieren le ponen terry o si no te lo pueden hacer punto festón y luego rellena si tiene terry normal tienen que rellenar porque tiene que estar así estoy rellenando recién yo ya igual manera esta parte también yo lo he puesto terry pero también se rellena y hay que rellenar suavemente hay que rellenar dejan la parte de arriba del cuenito este es el cuello ustedes me dejan abierto acá ya porque hay que rellenar y luego lo vamos a meter acá y eso yo les explico mañana vamos a armarlo ya listo todo lo vamos a armar mañana pero ya quiero que esté listo listo luego la cabecita la cabecita yo le puesto terry también y luego le he rellenado miren también rellenado esto si lo cierran todo completo como van van cerrando van rellenando para que les salga de esta forma aquí vamos a trabajar la cabecita esto va a ir así luego tenemos los bracitos miren son dos dos bracitos ya los he cosido un brazo va a ir a este lado me deja de todo esto cosen todito 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 lo cosen punto festón y dejan abierta la parte de abajo por aquí vamos a rellenar tiene también terry pero lo voy a rellenar también para que tenga más este gordito no porque acá me sale una forma plana ya entonces vamos a rellenar suavemente también no mucho igual manera es la otra manita y esta manita van a ir acá así y la otra va a ir acá de esta forma así ya y listo así luego tenemos el gorro el gorro me cierran todito 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 y me dejan abierta la parte de abajo y rellena rellena esto va a ir acá así de esta forma así vamos a introducir así por eso es que me dejan abierto así luego acá va a ir la borla esta borlita también lo rellenan suavemente y lo cierran todo listo esto va a ir acá así de esta forma y luego ya tenemos esta parte que viene del cuello del adorno del cuerpo ya este es un adorno del cuerpo en su centro de la chaqueta dice aquí imagino rellena le ponen un terry nada más y lo cierran todo porque esto va a ir a acá así de esta forma centro de chaqueta esto va a ir ahí así ya así vais listo luego que hemos mandado luego les he mandado borde de la manga estos dos tienen que sacar cuatro piezas y lo hacen lo rellena suavemente en las cuatro piezas esto va a ir acá así de esta forma así ya de esta forma no lo de cosi todavía me falta esta pieza y luego tenemos lo demás ya lo cierran las demás piecitas lo cierran ya rellenadito este ya lo he rellenado ya lo he rellenado y esto es para colocar en el cuello va en el cuello va también en la mano bueno como les dije este de la mano este es del cuello va así de esta forma ya no se va así y también acá en el cuerpo también va a otros yo les he mandado las piezas sólo tienen que borde de gorro de acá hasta el borde de gorro este es el borde de gorro este vaca este vaca y este vaca arriba el borde del gorro listo así ya les he mandado lo que usted lea los bordes lo cierran lo rellena suavemente y lo lleno listo y luego para hacer el cono yo con ese acá estamos terminando el gris y para hacer el cono ustedes tienen que cortarme el triángulo en cartón cartón grueso ya el triángulo que dice ahí dice con una pieza cartón lo sé pues este bonito pero lo hacen en cartón eso no lo tienen listo para poder armarlo mañana lo vamos a armar el cono ya y luego este tela estampada la que ustedes quieran les he mandado por una foto mejor entonces la tela acá dice cono una pieza estampado esta tela debe estar igual a la franja de interna debe ser la misma tela ya un franja interna y cono debe ser la misma tela por favor ya para que porque es franja interna yo lo explica mañana cómo vamos a hacer eso eso lo hacemos rápido es pegar nada más pero hay que tener ya la tela y el comito de d el conito que es de de cartón grueso cartón prensado listo luego ya cortan ojo blanco que se mandado esta piecita dos piezas uno para cada lado listo con eso ya casi estamos terminando mañana vamos a dar este vamos a armarlo y ahí vamos a hacer también la carita y todo eso el bordado de la carita ahora miren les voy a mostrar el renito que les he mandado ayer es chiquito miren es chiquito no es grande también es rápido ayer ya lo cosí como les dije la pieza de atrás se une miren ahí y unen una pieza de atrás ya de espalda unen y adelante la pieza que dice pecho blanco es de esta forma tienen que unir y en la parte de aquí les he mandado otra pieza que dice parte de abajo planta base base de cuerpo lo colocan de esta forma y ya tienen armadito el cuerpo es rapidísimo ya así así debe salirles luego les he mandado esta parte de acá que dice dice pegar plantilla zapato listo miren este es el zapatito ya entonces ustedes acá les he mandado 22 líneas esas líneas me dejan abierto para voltear ya entonces este es el zapato miren así esta así listo esta parte saca entonces se une como son dos dos pies cuatro piezas entonces acá esta parte de acá une hasta aquí y luego de acá para acá y unen un pie un zapatito bueno así como lo he hecho acá yo está unido miren esta pieza es lo mismo le unido desde acá hasta la parte de acá he dejado esta parte abierta que dice las dos líneas se deja porque por ahí voy a voltear una vez que ya he unido he cosido la planta la plantita del reno que viene a ser esta de acá esta parte ancha lo ponen para adelante para acá adelante así está unido hacen un marcan la mitad y la mitad esa mitad de encajar en esta línea y la otra mitad en esta línea listo y así ya tenemos es lo que es el zapato ya el zapatito son dos piezas acá están ya cocidas acá falta rellenar un poquito más de igual manera aquí le dejo abierto y estos zapatitos sólo se colocan de esta forma casi así esto va a ir así y el otro zapatito va a ir así de esta forma ahí así así va ahí tenemos eso lo van a coser a mano luego tenemos la carita la cara son dos piezas ya y todo igual lo cosen conforme va lo cosen y la parte de abajo que recta lo dejan abierto para voltear y no rellenan bien rellenadito me falta rellenar a mí luego te tiene las orejas son cuatro piezas estas solamente acá lo van a recoger de esta forma que les quede así y ahí la otra oreja igual lo recogen y es una vez volteado lo van a colocar acá en esta parte de acá de esta forma así pero ya volteado pues no rellenado listo y luego los cachitos que me falta cortarme cortado que lo voy a hacer en cafecito más oscuro los cachitos y tenemos también los brazos los brazos mira acá están los brazos aquí cosen y aquí viene también esta parte de acá la manito la mano la mano aquí está la mano que me falta coser a esta parte este recto va a encajar a este recto de acá así ahí debe ir y ya tengo la mano yo lo estoy haciendo así de su color ya eso me olvidaba coserlo pero así van los dos listo ahorita lo voy a coser y ya va a estar y lo voy a rellenar eso también va acá ya va acá así de esta forma así también lo vamos a coser a mano ya se cose nada más luego que tenemos ahora tenemos la el hocico de la trompa miren esta parte dice trompa y esta parte son dos piezas acá no se van a confundir lo voy a voltear por el revés no lo he rellenado para que se den cuenta entonces dice trompa pinza ustedes cosen la pinza pues no lo unen así listo es lo que he hecho acá he unido he unido ya y la pieza me va a quedar así es esta pieza esta pieza son dos piezas esta pieza de acá listo unen así es lo que he unido acá y luego que van a hacer la mitad la mitad hagan la mitad de la otra pieza de esta pieza de acá esta parte de acá adelante miren esta parte acá van a poner la mitad a al lado a ver para que se den cuenta listo listo este es así así miren ahí está entonces van a coser a máquina toda esta parte de aquí donde dice pegar trompa abajo dice no entonces ustedes cosen de la pinza se van acá a la mitad la mitad y marcan y eso van a coser de los dos lados cada pinza va a ir a los costados ya a los costados y miren así lo he cosido hasta esta esquina y de esa esquina ahí lo he dejado y he encajado con la trompa que hice una pieza no le se manda así trompa arriba esto va así entonces también igual acá lo mido la mitad la mitad y lo encajo acá y listo y a uno todo ya todo así todo lo que me está quedando y me debe quedar de esta forma miren acá está la trompa de abajo y las pinzas van a los costados miren así nos debe quedar volteamos y así nos debe quedar entonces aquí esto debe quedar así así debe quedar entonces que vamos a hacer relleno y lo lo recojo lo recojo suavemente y luego una vez recogido lo vamos a colocar en la cabeza pues aquí por encima también no eso va por encima ya así debe quedar así así debe quedar así así lo recogemos y va a quedar ahí luego les he mandado una pieza que dice nariz entonces porque esta es la trompa la nariz lo pueden hacer rojito o marrón como ustedes quieran y o o cafecito ¿no? y acá esta parte acá va así y esto va a ir acá así pero eso ya va encima lo recogemos y lo ponemos encima lo hacemos como una bolita pues ¿no? lo recogemos como siempre hacemos lo recogemos nos va a salir tipo bolita y lo ponemos en casa recogidito y con eso ya terminamos pero eso lo vamos a hacer mañana les explico mañana bien para que ustedes puedan avanzar ya y mañana les doy materiales para la práctica que vamos a hacer de práctica pero primero avancenme hay que terminar este proyecto porque nos hemos atrasado entonces hay que ponernos al día así que estamos avanzando a la par los dos proyectos y ya luego vamos a ir avanzando la práctica también y terminando los proyectos capaz están un poquito atrasadas yo lo estoy tratando de hacer más rápido para no atrasarme pero pero ustedes ven que este está fácil ya cualquier cosa que ustedes nos puedan me llaman nos comunicamos para poder nosotros poder solucionarnos cualquier inconveniente para poder nosotros desarrollar el proyecto y nos salga muy bonito nosotros podemos colocar las telas que nosotros vamos a querer la Dakota el color que ustedes quieran esto es una sugerencia yo les pongo un modelo como siempre les digo pero ustedes pueden innovar pueden colocar por ejemplo los cachos los pueden colocar los cachos colores en látex dorado incluso las piernitas también pueden hacer con látex eso depende de ustedes pueden cambiar el color pueden cambiar otro color lo que ustedes quieran ya si ustedes ven la forma como pueden cambiar yo le he puesto verde ustedes pueden ponerle rojo pueden ponerle el color que ustedes deseen eso ya queda de ustedes listo entonces mañana terminamos con este proceso de acabar tenemos que acabar uno siquiera porque los dos no creo que lo acabemos lo terminaremos el viernes el otro pero si mañana terminamos uno yo creo que este está más fácil sino el otro el gris vamos a acabar mañana creo ya entonces uno de los dos vamos a acabar traten de avanzar por favor yo también estoy avanzando y de acuerdo a eso ya mañana les explico el acabado como vamos a terminar pero mañana terminamos uno gracias nos vemos mañana cuídense mucho y avancemos por favor y avancemos y avancemos y avancemos